Es un quilombo, esto. Mucha gente. ¿Van para Chile? No, fuimos ayer, pero no pudimos pasar. Había mucha gente. ¿Ustedes fueron uno de los tantos que regresaron? Sí, sí, sí. Sí, porque había mucha gente. ¿Vienes de Chile? De Chile. Bueno, me imagino que ya vio lo que es Libertadores. Sí, un caos. Lleno, lleno por todos lados. Se va para Santiago. ¿Y usted sabe la demora que hay? Sí, calculo que ya lo vi en la tele, pero bueno, voy a ver a mi hija, así que esperaré lo que sea. ¿Vale la pena? Sí, sí, sí. Regresando de Chile. ¿Qué tal la espera? Estuvimos ayer de las 5 de la mañana en Cristo Redentor y pasamos recién a las 12 del mediodía para Chile. Mucha demora tuvimos, pero bueno, pasamos, pero todavía había mucha cola y ahora hay mucha cola todavía. De Mendoza se va a Chile. Así es, a disfrutar unos días, ahí en Viña, si Dios quiere, vamos a estar hasta el lunes, martes. Y bueno, tratar de disfrutarlo. ¿Sabe que hay largas colas? Y bueno, habrá que cargarse de paciencia. Estamos intentando pasar unos días a descansar un poquito y bueno, aprovechar como unas mini vacaciones. ¿Sabés que hay demoras? Sí, ya con la cola que vemos acá en la estación de servicio ya nos imaginamos que va a ser con paciencia y bueno. Pero bueno, ya hemos preparado para pasarla bien, así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!